Yo no soy un candidato improvisado, yo no soy un candidato de temporada electoral, yo he luchado toda mi vida por la justicia social, desde muy joven, desde muy joven. Siempre estuvimos en las luchas del pueblo, por agua potable, por lenaje, por terrenos, por vivienda, por atención en salud, con los campesinos, con los obreros, con los estudiantes, con los maestros. Hemos estado en la lucha social del pueblo desde hace casi 50 años. Por eso, nuestro compromiso con el pueblo no es por unas elecciones. Es un compromiso que nace de la convicción de los ideales, porque queremos que nuestro país, nuestro estado y nuestro municipio vivan mejor y tengan condiciones dignas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!